Hola amigos sean bienvenidos un día más al canal yoko so les cuento que hoy es el día del padre aquí en japón y yo le he preparado a omar un desayuno especial porque justo el día de ayer tuvo turno llegó hoy temprano no eso de las 11 de la mañana así que le preparan soy uno especial ahí ahora les muestro bueno miren este es el desayuno tradicional peruano que es este chancho con pan francés en perú se le dice pan con chancho o chicharrón y con su ensaladita criolla y también yo preparé el café y para tomarlo así que omar ya está bajando y este espero les guste nuestra sorpresa para que te bañaste ya ya estoy fresquecito oh qué rico chicharrón mira lo que te hice gracias mamita te gustó papá gracias mamita si se ve un buenazo eso te gusta no yo estaba entre pan con chicharrón o pan con lomito no 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 estaba bien segura pero al final me seguí con el chicharrón perfecto que mejor festejar el día del padre con comiendo su pancito del coco con pan francés y con su chicharrón ya no viviendo ahí un paseo virtual de tío chapán ya no ya y con becky que está bien ahí tomando su agua todos felices sí pues nosotros solitos que la niña más grande se ha ido a su deporte no está practicando volen y van hasta los domingos amigos les exigen bastante más pequeñita está arriba de hecho que baja un ratito yo les grabé como yo preparé este delicioso chicharrón así que les dejo con el vídeo para que aprendan y aprendan yo le quería mostrar esta parte del chancho que yo compré porque es muy muy importante que tenga bastante grasa y está esta preparación se hace y se fríe solo con la propia grasa del chancho yo le voy a echar sal hasta acá la tengo al gusto yo pienso que una cucharada grande y media estará bien para esto también voy a echar una de allí no moto a la agüita lo vamos a mover para que se diluya muy bien esta forma si frito peruano es riquísimo bien famoso en perú se come con pan ya van a ver cómo sé cómo yo les voy a lo voy a servir espero que les guste es importante que el agua cubra al al cerdo de esta forma creo que ya le cubrió voy a echar un poquitito más y lo vamos a dejar cocinar y yo les voy a ir mostrando como poco a poco esta agua se va haciendo aceite está amigos miren el chanchito ya está avanzando ya y ahora voy a hacer la cebollita yo la corto en juliana y luego la dejo remojando en agua con sal y más o menos media hora para que le quite ese amargor de la cebolla a mí no me gusta por eso yo lo hago así un día lo pueden probar de esta forma para que vean que es bien rico y no dejo mal olor miren qué linda y está avanzando ya miren ya el agua se va evaporando y se va convirtiendo en aceite miren ya se va por el agua ya ya solamente está quedando la grasita así que ahora se va a empezar a freír este chanchito amigos qué rico huele es una delicia miren ya se está dorando ya me voy a dar vuelta amigos hay que estarlo girando para que por todos los lados se doren así como está aquí en la imagen miren qué lindo color tiene este delicioso cucharón ya ahora voy a cortar el chanchito para que lo vean qué tal ha quedado con este porque está calientito vamos a ver ay qué llavecito que está miren wow qué delicia no te voy a cortar todo y lo voy a colocar en un platito amigos miren de esta forma nosotros en Perú solemos comer no le ponemos el chanchito aquí y encima le ponemos la cebollita criolla salsita criolla miren qué delicia y bueno así lo comemos también también lo puedes comer con camote dorado no es otra opción también lo puedes acompañar como crocante sí entonces a ver Omar prueba a ver prueba Omar a ver voy a probar qué tal mmm qué tal está está rico pero le falta un poquito de ají ají no pero si tú no comes ají no sé o me está gustando ya voy a sacar ahí creo que hay un poquito ya papá ya tienes que ir a descansar pues ah si voy a dormir un ratito voy a descansar el cerebelo voy a estar toda la noche de ahí toda la noche se está trabajando sí ahora más tarde unos amigos nos han invitado a su casa ah sí nos van a freír carne dice qué rico así que vamos a ir más tarde ya cuando te levantes pues nos vemos más ratito más rato ya amigos ahora nos estamos yendo a la casa de una amiguita que nos ha invitado a comer unas carnes dice así que estamos yendo para allá la buena está ahí está contento ahí estamos ahora sí estamos con las niñas tan anito quiere salir a carita y becky claro becky también becky no mamá manchita así que estamos yendo para allá y ahora les mostramos algo sencillito nomás que vamos a hacer ¿no? ya llegamos a casa de mi amiga le estoy ayudando a freír unas papitas casita que sobró del chancho estoy freyendo estas papitas la carne ¿no? sí ahí está la carne voy a freír un poquito más porque ya solamente falto yo esa carne la compramos en costo y es muy suavecita ¿no papá? es rica nos encanta buena calidad papá ahora esta gente me están asajando por mi vida amigos carne con Ica cola que rico ¿y qué tal está la carne suave? ¿y qué tal está la carne suave? más suavecita que rico y ahí estará aquí más pues ahí estará aquí más está haciendo dieta sí porque ya sabes papá ya son las 8 amigos se les fue el día mira las 8 mira acá mi amiga me ha y me ha comprado estas Krispy Kreme que me encantan me encantan me encantan amigos miren que delicia estas donas son mi vida para mi me encantan muchas gracias Jess las anfitriones le están dando la verdad no quiere salirla que rico ¿no? con Cacola con Ica cola me parece el día de la mamá también ¿no? sí yo no sabía que el horno de mi amiga era tan fuerte y los otros días pues en la parte de arriba tengo un buen pan y ahora ¿qué hago amigos? le saco la parte de arriba nomás yo pienso ¿no? porque no hay pan no hay como comerle el chicharrón ¿no? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? prueba prueba ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? está bien pero el pan está amargo el pan lo ha hecho y ésta no es que eso lo ha hecho tu esposa ah esposa ¿no? pero sigue diciendo está bueno ¿qué tal me sale? ¿ya puedo vender? ya. Sí, en el EQUI, en el EQUI. Sí, en el EQUI, en el EQUI. Para las próximas elecciones, ahí. Para otro año. ¿Cómo? Ese presidente no lo saca por nada. No, pero bueno. ¿Está bueno? Si yo se voy a... Bueno amigos, acá nos hemos reunido con dos amigos peruanos y ellos nos van a contar, pues, qué opinan, ¿no? De lo que está pasando en Perú. No sé, ¿nos podrían dar una opinión, por favor, de las elecciones? ¿O qué piensan? Pásale la chela, pues. Me firma, me puede poder hablar. No habla. Una sangría, le doy ahorita. Porque mayormente acá en Japón todos los descendientes o los que viven en Japón mayormente han votado por Keiko, ¿no? Por la democracia. Así dicen, ¿no? Pero en Hamamatsu yo he visto que muchos votaron por Castillo, ¿no? Sí. Bueno, no, no, puede escuchar también la otra, la otra persona. Sí. Una otra versión de por qué han votado Castillo, ¿no? O si, no sé, si ganara Castillo ¿te preocuparía o no? No, no, porque pasa nada. ¿No crees que se podría votar? ¿Lo vimos y era un poco mala? ¿Le iba a ir 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 allí? No pasa nada. Pero él va a cambiar la Constitución Pero ya, es que no... El Presidente para cambiar la Constitución necesita apoyar del Congreso y los del Congreso son caláticos. Pero lo va a cerrar. ¿Y Mori no dice eso? ¿Pero primero que diga por quién ha votado? No, pero si hubieses sido, hubieses apoyado a... Por lo que yo veía que Castillo estaba en nada, no sabía casi nada. A Castillo se le veía que le faltaba estudios. Faltaba preparación. En verdad, dicen que era debate, pero en verdad nunca debatieron nada, ¿no? Solamente fue tipo meeting, algo así. Pero... No me convence, pero... ¿Por qué me convencía, la verdad? A ver, que nos diga si se puede. Él votó por mí. No, papá, no estamos hablando de presidente. Ahí está echarrillando, echarrillando. ¿Gana Keiko? ¿Gana Keiko o el lápiz? Gano yo. Estamos hablando de presidente, por favor. ¿Por qué votaste? ¿Por qué votaste? Es que en sí yo voté por Keiko, pero en realidad yo no sé nada de política. Yo no he visto debate, yo no he visto nada. No sé cómo son las políticas allá en Perú. Solamente obedecí órdenes de mi papá. Tú vas a tomar voto por tal persona y solamente hice eso. En realidad yo no sé nada, absolutamente nada. ¿Y tú de lo que estás acá? ¿Ah? ¿De lo que estás acá? A ver la entrevista. ¿En Japón? ¿Un año? ¿En qué, en Japón? Sí. A ver si yo no sé nada. ¿Cómo un año en Japón? Yo nací en Perú y los niños acá. Ah, desde la edad de un año. ¿Qué? ¿Qué? Yo también, ¿no? Ah, está mal formulada la respuesta. ¿Esto desde el año acá? ¿Desde el año? ¿El año? El año en Japón. Nada, por eso que no sabe nada de la situación actual del Perú. Por eso. ¿A tu parte amenazólo, no? Sí, sí, sí. No es amenaza. Le explica, ¿no? Lo que ella no puede entender. Sí, sí, sí. No, no entra a la casa. No me vean los bebés. ¿Pero a ustedes les preocupa lo que pasa en Perú o no? La verdad es que a mí no me preocupa. La gente exagera mucho. ¿Qué me importa ahí si yo? No, pero la gente exagera siempre en Perú. Es que mismo, ¿no? Es mala, ¿no? Sí, aparte que... De parte de mi familia nadie vive de... O sea... Todos viven de lo que uno mata acá en Japón. Mi mamá, bueno, está mi hermana y mi mamá nada más, ¿no? Me entiende lo que mi hermano y yo le mandamos a Perú, ¿no? Entonces no trabaja, no depende de nada del país. Tiene un negocio que... ¿Cómo es el bebé? Si pasa algo en el país, pues le va a afectar, ¿no? Pero en mi caso, mi familia... Cambio, no cambio, no se va a afectar, ¿no? Por eso que no, no me preocupo mucho. ¿Pero a tu familia te has enterado si ha votado por Keiko o...? Mi familia votó por Keiko. ¿Por Keiko? ¿Cuántos años tienes ya acá en Japón? Yo tengo desde los 17... 16 años. ¿Y te gusta vivir aquí en Japón? ¿Por qué? No es que me haga gustoso. No es que me acostumbre. Claro. Yo no quisiera porque... ¿Pero qué te parece Japón? ¿Un país tranquilo? Me parece tranquilo, pero... Porque yo fui a Perú. He ido hace dos años. Y pedí descanso, ¿cuánto? Dos semanas. Me regresé a la semana. No me gustó. ¿Cómo qué? ¿Adelantantes de viaje? Sí. No me gustó Perú. ¿Y aquí para Lima o...? Lima, Lima. ¿De qué parte de Lima? Del Amazonas. No, de San Miguel también. Ah, de San Miguel. Pero no me gustó Perú. ¿No tienes amistades ya en Perú? Sí, tengo amistades, pero el que menos trabajaba y aparte que... Ah, ya te aburre pues. ¿Por qué? No es que... No es que me odio, sino que... No sé. Después de tiempo que regresaba y... Estaba en la casa de mi mamá y mi mamá... Que quédate el reloj. Que porque era una escuela billetera. No podía salir hasta tal hora. Iba a tomar con unos amigos que no. Mejor quédate allá. Quédate un taxi seguro. O sea... No es que yo me preocupara, pero mi mamá se preocupa bastante. Obvio. Y de lo que ella se preocupa a mí me estresa. Claro. O sea, que me esté llamando a cada cinco minutos. ¿Dónde está esto? Sí, me imagina. Entonces... No, no me gustó Perú. Sí. Sí. Yo también cuando me voy a Perú... Me dicen... Mi mamá me dicen... Ten cuidado. No pases el teléfono. Sí. La billetera. Que por qué te pones la billetera. Que por qué te pones el reloj. No uses billetera. No es como acá, ¿no? Que... Es difícil. Tú sales tranquilo, ¿no? Sí. Es muy diferente la realidad. Claro que acá también pasan cosas malas, ¿no? Sí. Pero no. Pero no es común. No es común. No es común. César, ¿quieres mandar saludos a alguien? No. Ah, yo no sé si. ¿Están presos? Están presos. Están presos. Están... En Lurigancho. En Lurigancho, ¿no? Ah. No es... No... No... En Lurigancho... Ah, San Juan de Lurigán. Ah, San Juan de Lurigán. Ah, San Juan de Lurigán. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, muchas gracias por tu... Colaboración con el canal. Sí, les amé. Sí, les amé. Están presos. Están presos. Bueno, amigos, hasta acá el video del día de hoy. Espero que les haya gustado este especial por el día del padre. ¿Eh? Niñas, acompañados de nuestros amigos, ¿no? Sí. Y también quiero mandarle saludos a mi papá y a todos los papás de Kasegi en Japón y todo el mundo. Bueno, cuídense mucho. No se olviden de dejar su like y suscribirse. Bye, bye. Bye, bye, amigos. Chao. 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 Chao.